El cantante de Capanga, Martín Mono Fabio, visitó el estudio de la Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche y dejó bien claro el estilo de rock que la banda realiza. Capanga es una entidad que ya nos superó a nosotros, que es rock genital. Tocamos lo que se nos cantan las bolas y se llanamente. Como el periodismo le gusta etiquetar los estilos, el nuestro es medio inetiquetable, entonces nosotros lo etiquetamos directamente cada vez que nos preguntan qué estilo, que es eso, rock genital. El líder de Capanga participó como invitado de Construyendo, el programa de los trabajadores no docentes de la UNAJ, que sale los martes de 14 a 15 por FM 102.7, donde dejó en claro su satisfacción por el camino recorrido por su banda. ¿Qué haría si se termina hoy Capanga? Estaría feliz con todo lo que hicimos, con todos estos 20 años, con todo lo que... Nunca me imaginé que íbamos a llegar a 20 años haciendo esto y viviendo de esto. Como buen quilmeño valoró la capacidad del Conurbano Sur para engendrar bandas de rock. El Conurbano dio la mayoría de las bandas. Y en el del Sur, en los últimos 20 años, han sobresalido varios. Desde los azónicos, nosotros, el otro yo, la 25, el Conurbano bonaerense de la parte del oeste, muchísimas más bandas, pero también debe ser por la cantidad de habitantes que hay. Pero al Sur, en los últimos años, le hemos empezado a pelear los puestos donde la canción de Los Vividos decía en el oeste está la jite, desde el Sur también le ponemos a jite. En la emisión, que está a cargo de Gastón López, David Ruiz, Daniel Bonaudi y Cristian Barrios, el mono brindó un adelanto de los proyectos de la banda. Futuro disco nuevo, gira nacional, Luna Park en noviembre. Y hasta que aguante, hasta que aguante el cuero.